Nunca, no traudicado A pesar de verse superado En hacerle buena pelea a Rodríguez Están forcejeando, están luchando Y no le gusta a Estela y tampoco a los otros Bueno, bueno, bueno ¿Lo mordió? ¿Lo tiró un mordiscón? ¡No! Dice que se le cae el bucal Pero lo mordió En la oreja, viejo, mirá Esto es de calificación Usted se va allá, usted se va allá Esto me hizo acordar a Rodríguez Con Tyson, mirá A ver Sí, lo mordió, lo mordió Lo mordió, ahí Esto es increíble ¿Cómo lo va a mordir? ¡Estea! ¡Mirá lo que le hizo! Tiene que haber descalificación Sí, sí, lo mordió La pelea era relativamente correcta La diferencia para Martín Rodríguez No sé por qué tomó esta actitud Alejandro Gómez Es increíble, ¿no? La verdad que a mí me sorprende esto Mirá, acá lo vas a ver Sí, sí, ya la vimos Querido director Ya la vimos Ahí está Ahí está Ahí está Sí, sí, está bien Está bien, está bien Te lo comento por el clima De lo que hay aquí en el Rizal Y hay gente que está exaltada ¿Usted se calla? ¿Usted se calla, sacaría o se va, eh? Voy a mirar la... Sí, acérquese Vamos a hacer la repetición al árbitro El árbitro Estela que se va a acercar al monitor Para apreciar la acción Porque por supuesto no la pudo ver El director se va a pasar Estela está mirando la repetición Es clara, eh Acá no hay lugar a dudas Listo, lo apreció Ahí está, descalificación 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 Listo, ya está No hay que hacer más historia Descalificación Y la victoria le corresponde a Martín Rodríguez Descalificación Descalificación para el Pato Rodríguez Inadmisible, incomprensible Se me terminan las palabras Para calificar esta actitud del Pato Gómez No me como la excusa de que me se estaba cayendo el bucal Dejá que se te caiga, viejo ¿Cómo vas a meter un mordicón? Ganador por descalificación Estaba ganando claramente por puntos en el sexto round Vicente Rodríguez Bien lo de Estela Claro Lo de Estela Descalificación Que estaba acá en el rincón Bueno nosotros no lo teníamos de frente como para verlo No teníamos una buena visión desde este lugar Pero nos ayudó la tecnología El trabajo técnico de nuestro director Eduardo Cabrera Con su equipo de camarógrafos Y justamente el árbitro Estela Utilizó la tecnología de boxeo de primera Para Como lo marca el reglamento Puede acercarse Al monitor Y tomar Una decisión Terminó siendo victoria por descalificación En la sexta vuelta A favor del misionero Martín Rodríguez Que sigue teniendo como objetivo Claro Predominante Conseguir la chance A nivel internacional Por favor Daniel Santibáñez El fallo de la pelea Oficial Fallo de la pelea Ganador Por descalificación En el sexto round El misionero Vicente Martín Rodríguez Ha ganado por descalificación En el sexto round Incomprensible la actitud De Alejandro El Pato Gómez Lo mordió en la oreja Correcto Estela Se apoyó en la tecnología En boxeo de primera Vicente Rodríguez Ha ganado por descalificación En el sexto round Continúa su campaña triunfal Quiere una chance A nivel internacional Charito Reflexión final Que no sorprende La actitud de Alejandro Gómez Primero por la incorrección Por el mordisco artero Y segundo Porque entiendo Que estaba en pelea Todavía mantenía la chance De poder conseguir Una de sus victorias Más importantes Lo ha demostrado Y le ha ganado Oscar Pereira Le ha hecho una muy buena pelea A Daniel Dorrego Claro en las tarjetas Estaba debajo Por tres puntos Como lo marcaba La tarjeta de boxeo de primera Y por eso Nos sorprendió La actitud De el boxeador De Villa Ocampo Aquí está Alejandro Gómez Que suma su derrota Número 21 Un triste final Para una pelea Que tomaba temperatura Que tenía condimentos Importantes De uno Y de otro Cada uno con su juego La intensidad boxística De este hombre Que le permitía Marcar una muy buena diferencia Pero Gómez Lo marcábamos En el relato Y en el comentario Todavía Tenía Una intervención importante Dentro del combate Por eso nos sorprendió Su actitud Era peligroso En algún momento Siempre estaba latente La peligrosidad de Gómez Más allá Del dominio Que empezó a ejercer A partir del sexto round Como lo decía Sergio Vicente Rodríguez Festeja a la gente Del Dorado Festeja a la gente De la tierra colorada En Misiones La imagen Le duele La orejita Pero ha ganado Por descalificación Vicente Rodríguez Vamos a ir a la pausa Y ya continuamos Con boxeo de primera Desde Munro No se vaya Mire que hay mucho más Dismuto A la vez Que le hagan Tear Sigi S Tear Chau No se vaya Que le hagan S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.